Tu DN Adolfo Peñalosa, tu DN Segunda pregunta Marca Claro Santiago, buenas noches Estamos en vivo y en directo para Jugando Claro en Claro Sports y Marca Claro Preguntarte si me lo permites Primero, la jugada del penal Muy similar a la que vimos en Monterrey Donde Lainez primero golpea la pelota con el tobillo Y después termina haciendo contacto en la mano Como técnico, como exfutbolista Si logras entender que estas jugadas Sean sancionables con mano Y la segunda, muy rápido ¿Qué opinión tienes de Fidalgo? Que me parece que jornada a jornada Confirma por qué decidiste confiar en él Y ser el refuerzo que confiaste Para traerlo al América Fidalgo hizo un gran partido La verdad, y no es el primer Muy buen partido que da Pero también da muy buen partido Porque está apoyado por Richard Está apoyado por Aquino Está apoyado en este caso de hoy Por el trabajo de Viñas Y de Jorge que hizo un gran segundo tiempo No me gusta hablar de individualidades Porque el equipo hizo Un trabajo serio en general En un partido diputado y duro Parejo por momentos Y lo que quiero destacar es el esfuerzo de todos Hemos jugado cinco partidos en catorce días Y ha sido un gran esfuerzo la verdad Con viajes, con viajes largos entre medias Y bueno La verdad que sí El trabajo de Fidalgo A destacar Pero no por encima del trabajo de los demás ¿Qué más? De Reyes No, la jugada del penal Ah, bueno, no Pero esas son cuestiones técnicas Eso Juzgar y discutir vosotros O sea, me parece que A mí no Yo preferiría no No meterme allí, ¿no? Pero es fácil Porque lo podéis jugar Y podáis discutir Y hablar vosotros Tenéis imágenes Y tenéis Y tenéis el reglamento Entonces prefiero no hablar de eso Siguiente pregunta ESPN Gracias Anita Hola Santiago, ¿cómo estás? Buena noche Te saluda César Caballero de ESPN Estamos en vivo Para Fútbol Picante Me gustaría preguntarte De los últimos 20 minutos Que hoy ha dado América Pareciera Que se echó para atrás Pareciera que quizás No fue con la misma intención A tratar de buscar ese segundo gol Te pregunto Si tienes esa sensación Y de ser así ¿Qué tanto también le pesó ya El aspecto físico al equipo En esta última parte De estas dos semanas tan cargadas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno Tuvimos un momento en el partido Que era nuestro, ¿no? Y donde pudimos y debimos Definirlo Por la jugada Por juego Por control de juego Por dominio Y por la jugada De Roger Martínez Y por la jugada De Lainez Que me parece que era Ahí estaba ya el segundo gol Y estaba el partido Y después tuvimos muchas otras Que las que ellos Bueno, evidentemente Tenían que venir Y nosotros en transiciones Pudimos hacer daño Y cortaron Cortaron faltas repetidas Para que nosotros No tuviéramos esas Esas posibilidades de gol En la contra En el segundo tiempo Pero luego Es cierto que los últimos Últimos minutos Pero sobre todo Después del penal ¿No? Después del penal Pues sí Evidentemente Hubo un cambio De energía en el partido Y una situación Que define El penalti Y el gol de ellos Y sí Evidentemente Los últimos 15 o 20 minutos De alguna manera Pagamos el esfuerzo De los últimos 5 partidos Eso está claro Siguiente pregunta Fox Sports Santiago Buenas noches Carlos Rodrigo Hernández De Fox Sports Por lo visto Hoy entre el líder general Y el sublíder ¿Crees que De alguno de estos dos Saldrá el campeón? No sé En otra liga Pues seguramente ¿No? Nos estaríamos disputando El primer puesto Pero esta liga Es especial Es distinta Yo la conozco Me ha tocado jugarla Y ahora me toca entrenar Y hay un formato En el que Luego hay unos Unos octavos de final Unos cuartos de final Unas semifinales Y hemos visto de todo En los últimos Muchos, muchos, muchos años Hemos visto Equipos que han Quedado más abajo Y luego han disputado La final O han sido campeones Y Y Y bueno Algunas veces No muchísimas Hemos visto equipos Que han salido primeros Y Y luego han salido campeones Uno de los casos Es León El año pasado Pero bueno Es una liga Que te presenta Toda la dificultad De todo el año Te obliga A la A la regularidad Que es lo que Define a los equipos En general Y luego además Te obliga A jugar otro torneo Aparte Que es la liga definitiva La liga definitoria La que define el campeón Y esta es la particularidad De esta liga Con lo cual Cualquier cosa puede pasar Luego Al final Es así Gracias Última pregunta ¿Cuál es la sensación Con la que se queda El plantel Cómo lo sentiste En el vestidor Después de este empate Se enfrentaron Los dos equipos Más parejos De la liga Traían una carga De trabajo Importante Los golpes Los que no se alcanzaron A recuperar Entonces ¿Cuáles son las sensaciones Que se queda En el vestidor Después de este resultado? Bueno Tenían muchas ganas De ganarlo Y durante una buena parte Del partido Lo tuvimos Y tuvimos también Para rematarlo Entonces la sensación Al final Cuando Con el empate Con el penalti Y el empate Pues es evidentemente Y después En los últimos minutos Que nos costó Un poco físicamente Porque pagamos El esfuerzo De los últimos 14 días Y 5 partidos Bueno Es así Los jugadores Querían ganarlo Y vieron Que lo teníamos A mano En una buena parte Del partido Entonces Te puedo decir Que están alegres Porque queríamos Los 3 puntos Listo Gracias Gracias Gracias